Buenas noches a todos, bienvenidos a los primeros. Y atención jubilados y jubiladas, porque vamos a hablar con la doctora María José Mánez, que es abogada previsional, para ver si la nueva ley de movilidad jubilatoria favorece o no favorece a los jubilados. Es mejor que la ley anterior de la gestión de Mauricio Macri, bueno, para despejar todas estas dudas que seguramente muchos y muchas que están viendo este vivo van a estar atentos, porque es una ley que se aprobó hace muy pocas horas acá en el país, pero para que nos cuente con mayor precisión vamos a hablar con la doctora, ahora doy vuelta la cámara, y ahí la tienen a María José. María José, vamos a, primero comencemos a explicar de qué se trata esta nueva ley y después vamos a ver cuáles son los beneficios, cuáles son las contras que tiene. Ahí vamos. Hola, ¿cómo estás Álvaro? Saludos a todas las personas que nos estén viendo. Bueno, sí, como vos decías, esta ley tiene, es nueva, recién salidita, digamos, hoy ya la estuvimos analizando, los abogados previsionalistas, aunque ya, digamos, la conocíamos, ¿no? Fue publicarse muy poquitito. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Esta es la ley que, a ver, primero vayamos para atrás y todos sabemos que este último año los jubilados y pensionados, no solo jubilados y pensionados, también los beneficiarios de las prestaciones al adulto mayor, las asignaciones familiares y los beneficios no contributivos, como las pensiones por discapacidad, tuvieron incrementos trimestrales, pero estos fueron por decretos, o sea, no tenía... No estaba prevista en la ley. No estaba prevista, no estaba protegida con una ley y en realidad no tenía una fórmula, que es lo que tiene que tener toda ley de movilidad previsional. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado, fin del año pasado, a principios de este año, cuando empezaron las movilidades por decreto, el gobierno se comprometió a establecer una nueva fórmula de movilidad a través de una ley, porque la Corte Suprema de Justicia dice que tiene que ser una ley, no puede ser por decreto. Ahí ya estábamos mal, ahora ya tenemos la ley. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Para que entiendan a los beneficiarios, todos estoy hablando, jubilados, pensionados, PUAN, asignaciones familiares, etcétera, que se va a seguir haciendo en forma trimestral. O sea, arranca esta ley el primero de marzo. El primero de marzo, con los haberes de marzo y los cobros de los beneficios de marzo, van a empezar a ver los jubilados y pensionados y los beneficiarios este aumento. ¿Recién en marzo? Recién en marzo. Después pasa junio, septiembre y diciembre. Esos son los tres meses que ellos van a ver reflejado en sus recibos de haberes esta movilidad, este incremento de la movilidad. ¿Cuál es el cambio con respecto a la ley anterior, que era la del gobierno anterior de Macri, de Cambiemos? Que estaba unida a la inflación. Si había ante mayor inflación, más era el aumento que recibían los jubilados y pensionados. Así es. Si querés, vamos un poquito más atrás, porque la ley de Macri es del año 17 y duró hasta el 19. Antes de esa ley, era una ley que se había sancionado en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por una orden de la Corte Suprema, a través de todos los fallos que la Corte venía emitiendo con respecto a los reajustes de haberes de los jubilados y pensionados. Esta ley de Cristina Fernández establecía un índice para esa fórmula de movilidad que era el incremento de los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación tributaria del ANSES. Macri la cambia y sujeta la movilidad de las jubilaciones y pensiones a la inflación. O sea, el aumento que tienen que tener estaba sujeta a la inflación. A la inflación. ¿Se acuerdan con la famosa ley de reparación histórica? Bueno, va unida también esta movilidad que era base a la inflación. Viene el gobierno de Alberto Fernández y ¿qué es lo que pasa? Dice, no podemos... La vuelve a cambiar. La vuelve a cambiar. O sea, no podemos mantener esta ley. Empieza con los decretos hasta que se haga un estudio. Perdón, ¿por qué no la podía mantener? Porque era mucha la inflación. Así es. O sea, calculemos que porque el aumento inflacionario que tenemos en el país podía llevarle a un aumento de hasta un 20 puntos, el aumento de una jubilación. Tengamos en cuenta que lo que implica el gasto, gasto entre comillas, te estoy diciendo, lo que implica pagar jubilaciones y pensiones en realidad para el país es un 11% del Producto Bruto Interno. Es muchísimo. La cambia, empezamos con los decretos y ahora esta nueva ley de movilidad establece que se van a ajustar los beneficios con también el promedio, el 50% de la fórmula está ligado, sujeta al incremento de los salarios de los trabajadores en actividad conforme al Ministerio de Trabajo de Nación y que publique el INDEC. Eso está bueno, eso es muy bueno. ¿Esa parte entonces es positiva? Esa parte es positiva porque es lo que tiene que tener las movilidades. Si vamos a países donde el sistema previsional funciona, está atado a este índice. Y el otro 50%, que es donde tenemos el pequeño problema, está atado a la recaudación del ANSES. Y uno pregunta, y ahí me gustaría sacarles una duda, porque mis clientes en el estudio, cuando me van a consultar, no saben que el ANSES también es un ente recaudador. Claro, exacto. Y que tiene un fondo de garantía de sustentabilidad. ¿Y dónde recauda? Bueno, te doy un ejemplo, recauda de... Es más, ¿creen que el ANSES solo es aportes y contribuciones de los trabajadores? No, al ANSES también, digamos, le llegan los impuestos, por ejemplo, el impuesto país, ahora el dólar va a una parte del ANSES, parte del IVA, del impuesto a los combustibles, del impuesto a los cigarrillos, va al ANSES. Y tiene ese fondo de garantía de sustentabilidad que tiene todo un régimen por ley de manejo. Porque, bueno, todos sabemos que si se manejara solo por lo que son recaudaciones, estamos muy abajo. ¿Qué es lo que pasa? Se une ahora el 50%, como yo te decía, con el salario, el incremento de los salarios en actividad, y el otro 50% con la recaudación del ANSES. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Si recauda más el ANSES, hay mayor aumento para los jubilados. Así es. Y si recauda poco, baja el porcentual del jubilado. O sea que, perdón. Sí. En marzo, te doy un ejemplo. Sí. Tenemos un aumento del 1.5. Sí. Tres meses después, podemos tener un aumento del 0,7 porque recaudó menos la ANSES. Así es. Bien. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Los tres primeros aumentos del año, o sea, marzo, junio y septiembre, se van a tomar los impuestos que llegan, por lo que yo te decía, combustible, IVA. Sí. Y en el mes de diciembre ya se va a hacer, digamos, una suma total con esos impuestos más los aportes y contribuciones, o sea, los ingresos genuinos del ANSES. Y ahí se va a sacar el porcentual. Va a tener un tope. Estos aumentos van a tener un tope. Ah, o sea, que no es que si aumenta un 20% la recaudación del ANSES, va más o menos un 20% también de aumento para las poblaciones. No, no, tiene un tope, claro. Tiene un tope que es para garantizar la sustentabilidad del sistema, porque si no, si se les dispara, van a empezar a tener un déficit importante. ¿El tope de cuánto es? Es de lo que saque la recaudación del 100%, un 3% más. O sea, no lo va a ver mucho la gente, es una fórmula matemática. O sea, no lo ve directamente el tope en el, directamente no lo ve en el haber, lo va a ver, digamos, en la disminución general. Cuando salga la fórmula y diga acá hay un desfasaje entre la plata que tenemos y la plata que tenemos que dar en la movilidad, ponemos el tope que es de un 3%, un 103%. Pero bueno, lo que quiero decir es que si le da más, siempre va a tener un techo. Eso es como para que la gente entienda. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa? No hablemos ya del empalme, de lo que ha perdido con la ley de Macri, con la movilidad de Fernández. ¿Qué es lo que se le ve a esta ley de movilidad? Que los jubilados y pensionados e incluso los beneficiarios de prestaciones no contributivas también los va a afectar. ¿Por qué? Porque en la Argentina, en el marco económico que tenemos, una ley de movilidad que no vaya ligada a la inflación siempre va a perjudicar a quien vaya como beneficiario. ¿Al cuál? Porque, Álvaro, nosotros, yo te voy a dar un dato y la gente lo sabe bien. Nosotros entre pensiones por discapacidad, PUAM, prestación al adulto mayor, y jubilados y pensionados que cobran la mínima, que está en 18.100 pesos, no es nada. No es nada, no es nada, nada. Una persona hoy no puede vivir con eso. Son aproximadamente 3.800.000 jubilados. El 70% de la masa es jubilados. Y cuando tenemos una canasta básica, que la última medida de ahora de este año es de 49.000, esta nueva fórmula de movilidad no va a venir a reemplazar esto. Aparte, yo trato de analizar lo siguiente. Sí. Al haber, trato de hacer un análisis entre la inflación y la recaudación. Así es. Si hay mayor inflación, ¿qué pasa? La gente gasta más y por ahí, en lo básico, y por ahí no aporta en la recaudación, en pagar algún impuesto, entonces ahí la recaudación baja. Así es. Entonces, a mayor inflación, menor recaudación, por lo tanto, menor aumento para los jubilados. Así es. ¿Está bien como lo harán? Sí, está perfecto, está perfecto. Entonces, es un problema que posiblemente pase, porque sabemos acá que la inflación va a seguir subiendo y van a seguir siendo afectados, lamentablemente, todo este sector de la población. Claro. ¿Qué es lo que pasa? La ley también agrega algo ahí. ¿Cómo se van a tomar los cálculos? Va a ser un cálculo comparativo. En el ejercicio que pasó con el ejercicio actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 2021 es muy probable que, como esté dado la fórmula, los jubilados vean un poco de incremento. ¿Por qué? Porque en el 2020 hemos tenido pandemia, hemos tenido un sistema económico, digamos, bastante flojo, y en teoría y según la ley de presupuesto, el 2021 tendría que ser mejor con la reactivación económica que lo que fue el 2020. Entonces, si comparamos, la fórmula va a ser, digamos, beneficiosa. ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Por qué? Porque el 2022 se va a comparar con el 2021 para hacer el incremento del 50% impositivo de que hablábamos. ¿Y qué pasa si los salarios no sufren, digamos, o no tienen, perdón, un incremento que vaya acompañando la inflación? Son varias las variables que, ¿qué es lo que va a pasar? La inflación lo va a matar a los jubilados. El déficit fiscal, por el tema impositivo, lo va a matar al Estado. Entonces, no tenemos en realidad esta ley, el gran defecto que tiene es la falta de previsibilidad para el futuro. Ya no estamos hablando de que si es beneficiosa o no al jubilado. De hecho, un jubilado que gane 18.120 pesos y que tenga un incremento de 1.500 pesos, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, el que vos quieras, ya está bajo. El tema es que no contempla esto, no contempla un incremento genuino en las jubilaciones y pensiones y lo más importante del análisis que hacemos los previsionalistas es la falta de previsibilidad de la ley en un país con un contexto económico como el nuestro, pospandemia. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es como ya lo hemos visto? Porque no es que estamos viendo un futuro que no conocemos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto desde el año 94 cuando hay una reforma de la 24.241 y todos los años que se han ido sucediendo. Son parches, porque al no verlo en forma total al sistema previsional, son parches. Y puede pasar de acá a un año, año y medio, que baje, porque puede ser que la fórmula te dé pérdidas. Es muy factible que te dé pérdidas. Entonces, que baje, ¿y qué hace un jubilado cuando le bajan lo que ha ganado tres meses antes y ahora? Si he ganado hoy, he ganado 3.000 pesos y dentro de tres meses gano 1.000 y la inflación me está subiendo. Por eso ponía el ejemplo. Hay un problema, es un problema social y es un problema de déficit del Estado. Tal cual, era un razonamiento básico el que yo hacía, de que al aumentar la inflación, por lógica, uno no le alcanza la plata para pagar determinados impuestos, no lo paga, entonces ahí baja por un lado. El incremento de este sector de jubilados y pensionados le baja el aumento. Y también siguen luchando porque le aumentó la inflación, que esa es la inflación que no deja que siga recaudando el ANSES. Para que te des una idea, nosotros los abogados, para poder iniciar las demandas de reajuste, estudiamos mucho el derecho en otros países también. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mejor fórmula? ¿Cuál es el secreto que tienen otros países para que tengan una jubilación? Uno ve y dice, bueno, el jubilado y pensión se quiere retirar, el trabajador se quiere retirar. ¿Cuál es el secreto? Y todos van ligados a la, como yo te decía vos, a la actualización de los salarios en actividad, y a la inflación, en los países donde tienen algo de inflación van ligados, digamos, como algunos países europeos hasta que pudieron salir de recesiones, lo hicieron ligados a la inflación. Las mejores fórmulas, las que salieron en beneficio de los jubilados y pensionados en países con recesión económica, fueron justamente las que ligaron a este problema de la inflación. Es algo que es lógico, que tiene que ir ligado. Yo no entiendo nada de la parte previsional, pero con lógica, si aumenta la inflación, el salario tiene que ir acompañado de ese aumento para que uno se mantenga a un cierto nivel. Y hay otra cosa, si bien no hay un empalme, como el empalme le llamamos nosotros a la pérdida porcentual de las movilidades que ya estaban establecidas por un cambio de ley, lo que pasó desde la fórmula de Macri, que le empezaron a hacer juicios, que es Fernández Pastor, donde reclama que se sacó un porcentual de la jubilación que tenían adquirido los jubilados y pensionados, acá lo que tenemos que ver es lo que dice la Corte en todos estos fallos, un poco lo que hablábamos, es que no habla del 82 móvil. Acá los jubilados ni siquiera están pidiendo el 82 móvil. Lo que están pidiendo es una movilidad, y la Corte es muy clara cuando dice que esta movilidad tiene que ser para el jubilado y pensionado de tal envergadura que le permita la subsistencia básica. En palabras, digamos, generales, bajando, digamos, lo que dice la Corte, que yo, esta fórmula de movilidad, y ninguna de las fórmulas de movilidad en realidad han logrado, o han podido lograr este objetivo, vamos a ver esta fórmula que no vaya ligada a la inflación necesariamente, o sea, o en un futuro ya la hemos visto, no creo que sea, no va a ser muy beneficiosa para los jubilados. Vamos a tener que esperar, vamos a tener que esperar. Al menos hasta el 2022. Por lo menos cómo va evolucionando. Acá lo importante es que la gente entienda que sí, en forma trimestral, cómo se lo va a calcular. Eso es lo importante que la gente sepa. Si bien hay un artículo en la ley, recién ahora publicada, donde dice que no va a poder mermar, o sea, lo que él, digamos, no le va a poder mermar el haber. Es que nunca le va a mermar el haber. ¿Por qué? Porque si se le ha aumentado 2.000 pesos y pasa a ganar 20.120 pesos y después pasa a cobrar 700 pesos, no se le ha mermado el haber. Ahí hay una mala expresión de redacción. Es obvio que no se le va a mermar el haber. Nunca una fórmula, digamos, le va a sacar lo que ya tiene. Lo que sí baja es el aumento que tiene sobre el básico. Así es. Eso es un artículo, digamos, medio capcioso. Para analizarlo, y ya lo estamos analizando los abogados por el tema de lo que yo te decía de la Corte, de no es este que le baje el haber, es si con ese haber puede vivir dignamente. Tal cual, tal cual. Si la fórmula es aplicable de acuerdo a los parámetros de la Corte Suprema, con los fallos que los va a dar o Sánchez y los posteriores que se vieron. Y sobre todo con la situación del país. También hay que tener en cuenta esto que estamos en Argentina, que no tiene una economía plana, que siempre es algo estable. No. Una fórmula ideal, si querés te lo digo, que siempre nosotros hicimos los informes, es sí que vaya ligada la fórmula al incremento de los salarios en actividad con la inflación, y de este modo también van a ganar aquellos jubilados y pensionados que han hecho los 30 años y más de aporte. Eso les beneficiaría a ellos también. Una que vaya ligada a la canasta básica total, y otra que vaya ligada específicamente a la canasta básica, al incremento de la canasta básica de los jubilados y pensionados, que tuvo un incremento de alrededor del 33%. Ese incremento no han tenido las jubilaciones y pensiones. Así que bueno, es esperar este año, lo importante es que sepan que ya a partir del 1 de marzo rige, y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Seguramente los pronósticos es que para este año no dé tanta baja, porque si la comparamos con el año anterior. Que fue muy bajo, claro. Que fue muy difícil. El 2021 lo van a comparar con el 2020, que fue año de pandemia, recesión de la actividad comercial. Y si me permitís agregar, hay mucha gente que dice, bueno, pero es la misma fórmula del gobierno de Cristina Fernández. Entonces, sí, tiene algunas variables muy parecidas, cambia la antera semestral o la trimestral, que eso sí es muy bueno que lo hayan mantenido, no vamos a denostar esto. ¿Qué es lo que pasa? Esa fórmula, si bien ha dado hasta 10 porcentuales de beneficios para los jubilados y pensionados, era una época en donde el INDEC no tenía datos certeros, donde veníamos de un levantamiento económico, donde había empezado a resurgir el... No se sabía realmente la inflación de cuánto era. No, pero aparte veníamos de todos unos años de déficit económico también, que con el gobierno empezaron a subir, digamos, las recaudaciones. Bueno, ahí se vio el incremento. Sin embargo, hay un periodo de ese gobierno donde bajaron las recaudaciones por la crisis del 2014, 2016, donde bajaron los porcentuales de jubilaciones. Entonces, si ya tenemos ese antecedente, ¿por qué no puede pasar ahora cuando en el panorama económico no ha variado mucho? Así que eso es... Esperemos que la gente sepa que a partir de marzo empieza esta ley, ya está sancionada, ya la tenemos, ya vamos a saber los índices exactos. Y bueno, es bastante complicadito porque suma muchos impuestos. Sí, el tema de esto de las jubilaciones siempre, lamentablemente, nuestros pobres abuelos, ya nuestros padres que ya están jubilados, tienen que estar sufriendo y padeciendo estas leyes que la cambian todo el tiempo y que siempre perjudiquen algún punto. Pero bueno, quedó clarísimo. Doctora, muchísimas gracias. Espero que todos los que están viendo este vivo hayan entendido. Cualquier cosa nos mandan mensaje o lo pueden volver a ver al vivo para que les quede más claro. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y bueno, feliz año. Festejemos en familia lo que podemos. Y bueno, para juntar fuerza. El primer aumento. El primer aumento, así es. Saludos a todos.